Música Yo estudié para profesor rural y eso quiero hacer y llegué a mortandad y estuve desde el primero de de marzo del 58 hasta el 11 de septiembre del 73 en esa escuela ni siquiera una localidad era un simple un simple campo a la orilla de la hacienda cantera y los de la hacienda cantera sí que eso eran tenían sus sindicatos tenían sus clubes de fútbol tenían de todos la hacienda que fue de Bernardo Giglio ese capítulo se llama El día del maestro me echaron de mi escuela porque el 11 de septiembre el día del maestro un poco más de las 10 de la mañana llegó un alumno mío corriendo a campo traviesa a ver al profesor y traía y traía su noticia en la radio estaban llamando al profesor a su profesor la única comunicación que yo tenía con el mundo en ese momento era una radio Sancho como una de café que hay ahí pero no es la misma pero exactamente esa radio y se le habían acabado los pilas así que yo como él no tenía una perra idea de lo que estaba pasando me fui y cuando voy saliendo voy llegando entrando un periodista que había sido director del diario La Tribuna conocía mucho Juan Carlos Rojo llegó de Santiago y me dijo no conviene a Floridor que vayas solo como se pueda después que llegaste así que déjame acompañarte me acompañó llega allá a la comisaría y saluda a un sargento de guardia la única seña que dio es la cara de felicidad porque da la mala escuela que ese mismo sargento hacía años que veníamos chocando nuestras correspondientes filas en la primera fila de choque en todas las huelgas de profesores en la calle impajaritablemente nos juntaban y yo creo que ni hablaríamos pero pero ya nos conocíamos así que eh me pasó para adentro eh con una cara de felicidad de felicidad abrió un 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 calabozo que ya estaba lleno pero seguía llenándose y ahí amanecimos un oficial dio la orden de salir y por primera vez escuché escuché el típico discurso tenderse mierda boca abajo hijo de tal eh manos a la nuca desde ahí nos llevaron a la al gimnasio de la llanza y ahí dormimos llegó el 14 de septiembre que el cumpleaños de mi negra dice la tacha aquí le era ya llega la negra y se la cuelga en mis brazos llorando y ahí traía mi mi bolsito azul eh y yo le dije feliz cumpleaños amor no fue un dicioso no como decía Allende con empanada y vino pero sin agua sin pan sin y bueno y ahí nos llevaron al regimiento siempre toda esta cuestión de noche en un camión remorcero de muñita estaban con sus medalletas en en las barandas altas y le decían que agachate y se agachaban yo con todo lo que yo tenía una experiencia leída no más pero me pegué bien a ella en vez de alejarme y me agaché bien y me fui como ratoncito y me instalé en la esquina ahí y ahí me quedé bueno y después siguieron ya este traslado ahí que es corto dentro de la ciudad era una un concierto aquejido es terrible imagínense que unos quedaban encima de otros y medio doblados como quedaron nomás pero cuando llegó llegamos nos tiraron ahí a la celda número 3 que nos tocó el rayo como un muñeco como un muñeco como un muñeco como un muñeco de trabajo un compañero gritó más bien gimió aquel un compañero muerto mi mayor lección y el otro le dijo que compañero ni que compañero con hincha su madre muerto ya y llamó a los mímicos y lo sacaron ya pesquenlo uno de las manos el otro de las patas y lo tiraron solo como como sandía de ese doy de ese doy de ese doy c porque a ese lo lo vi con mis ojos como dicen lo más curioso es que el gallo se llamaba casi como yo pues teníamos la misma inicial esp y se llamaba con un nombre casi tan tonto como el mío eh Felicindo Pérez In Memoriam a un campesino de Mulchén todavía me pregunto ¿por qué tú? ¿por qué tú y no yo? ¿por qué tú que alzabas que alzabas gordos sacos y cargabas camiones eras fuerte degollabas carneros ¿por qué no te aguantaste ese viaje en un camión cargados como sacos y te tiraron muerto junto a mí con tu poncho de pobre como un carnero blanco degollado ¿por qué tú por la cresta y no yo que ni me puedo el diccionario de la Real Academia en una mano? llegamos a la Quiriquina pasando por el primero por el regimiento de Concepción ahí nos llevaron y nos dejaron en la en el apostadero naval y previamente se despidieron con una entusiasta pateadura que nos dieron antes de entregarnos a las marinas y al otro día de madrugada íbamos navegando a la Aile Quiriquina llegó una comisión de las Naciones Unidas y nos juntamos todos en el espacio ese que les digo entre los dos auditorios y el encargado nos dijo en primer lugar que venían en nombre de las Naciones Unidas que estaba volado con el gobierno con el ejército con todo y que podíamos volar sin ningún cuidado pero los marinos que no tenían por qué estar ahí siempre se los arreglaban para estar ahí entonces dijo que podrían contar lo que quisieron y una compañera como si hubiera un ser joven por los 30 está en ese tiempo parece que estaba esperando eso y dijo yo sé que todos los casos son distintos pero yo voy a hablar por el mío a mí me quemaron con cigarros le dijo varias cosas pero lo que lo que quiero decir es que me quemaron con cigarros y uno lo que estaba ahí intrusiando haciéndose más pelota que lo que era le dijo eso no pasa aquí eso no puede ser algo así con alguna de esas cosas las dos juntas y la niña andaba con una una blusa de botones se agarró así la blusa saltó por allá el sostén por allá y se mostró en realidad no dijo nada porque estaban las muestras ahí pues pero eso eso fue increíble y no había no había nada que llegar ahí reconciliación según San Mateo al teniente K así como yo lo conocía por Krum su diestra arrancaba mechones rompía pómulos diestra su diestra quemaba con cigarros hería con agujas siniestra tiempo después noticia siniestra con una granada se voló la diestra si ahora cristianamente yo le pusiera la otra mejilla usted tendría que golpearme con la otra mano Isla Quiriquina octubre 1973 Blanca Danilo González Alcalde de Lota Negra Floridor Pérez de la Escuela Rural de Mortandal uno peón cuatro rey peón tres alfil dama peón cuatro dama peón cuatro dama caballo dama tres alfil peón por peón caballo por peón alfil por alfil caballo tres caballo caballo tres alfil caballo dos damas mientras reflexionaba su séptima jugada un cabo gritó su nombre desde la guardia voy dijo pasándome el pequeño ejedrez magnético como no regresara en un plazo prudente anoté en broma abandono solo cuando el diario del sur la semana siguiente publicó en grandes letras la noticia de su fusilamiento en el estadio regional de Concepción comprendí toda la magnitud de su abandono se había formado en las minas del carbón pero no fue el peón oscuro que parecía condenado a hacer y habrá muerto con señorío de rey en su enroque años después le cuento esto un poeta solo dice y si te hubieran tocado los blancas y si te hubieran es un que Amén.